¡Suscríbete al canal! ¡No se ha bañado! ¿Cuál es el video contra uva? Es bastante antiguo, la verdad, el video. ¡Jesu y Jesucristo! ¿De verdad? ¡Qué grande! A ver, vamos a ver... Vamos casi a las 700 reacciones, ¿eh? Falta nadita para llegar a las 700 reacciones, muchachos. Recuerden que si reaccionan, sería genial. A ver, vamos a ver qué tal eso de aquí. ¿Saben qué? Voy a cambiar la música. Voy a poner mi música pirata. Ven acá. No, 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 espérense. No, no, sí, sí, sí. ¿Canales monetizado? Música pirata. Voy a poner música pirata. ¿Alguna vez has jugado con Akali? Sí. No soy bueno con Akali, pero me gustaría jugarlo bien. Hace un tiempito atrás quería hacer algún streaming con Uva. Así, por las risas y jugando, rankeando. Pero... Él como que streameó un poquito tarde, entonces eso. Entonces ahí hay pequeño altercadete. Creo que se lo robó el blue. Sí, se lo robó el blue. No se acerca el S. No se acerca el Wukong. Cada vez que se acerca el querer farmear un Mino, le voy a pegar con la Q. Con el aliento agónico, claro. Porque si le pego a la Q así nomás, no le hago casi nada de daño. Ok, tenía Coraza Osea, no pasa nada. Yo tengo mi runa que me cura. Así que el próximo autoataque, la Q que le lance, me va a curar un poquito. Por eso de acá. Del sabor a sangre. Vean eso. La curación es mínima, así que no esperan que se les cure una Q de Vladimir. Pero recuerden que en Ligas Altas, esas pequeñas diferencias de curación, de 10 de vida, esas tipo de cositas, se van notando, la verdad. Y la verdad es que eso hace la diferencia. Al final de cuentas. Por ejemplo, miren. Mi campeón no hace mucho daño, pero yo aprovecho cada autoataque, cada Q, cada aliento agónico. Y al final estoy terminando de ganar la línea a un Wukong en early. Uy, perdí un Minion. Como digo, también el Minion más cosas. Por ejemplo, el oro, una espada. Para tener un poquito más de oro, para poder comprar un pequeño ítem más, hace una diferencia. Gastar 50 de oro en... Por ejemplo, en pociones o no, hace diferencia. Miren, aquí se va a morir. No importa si flasheas. No, no apreté la naranja antes, porque si me curaba antes. Recuerden que cuando yo activo la naranja, me quedo como medio segundo quieto. Entonces, primero salgo de rango de la torre y me curo. Porque si me curo acá, me va a dar otro tower shot. No alcanzaré a salir. Un reto de llegar a 10.000 o 20.000 estrellas por un día a la parte. Un día, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Voy caminando, porque como tengo la oleada hacia acá, no necesito tirar un TP. Uy, qué buena, ¿eh? Se curó. Hola, Martín. Bienvenido. Hola, Ángel. Casi lo atrapa ese minion. Dios, fallan todos. Flash. ¡Flashéale! No, no, flasheó. Tenía que flashear más rápido. Llegué a pensar que era una peluca. Nah, no, no uso peluca. Me moriría de calor aquí. Me ahogo. Me ahogo, brother. A ver, farme al minion. Panju. Cochino minion. Ok, le pegué la pasiva. Se va quemando por ahí. Y dice, ¡oh, me quemo! Veo que el Grave está abajo. Como el Grave está abajo, puedo aprovechar aquí. Un poquitillo. ¡Pin! Puedo aprovechar aquí, porque sé que el Grave está abajo. Y como el Grave está abajo, no puede teletransportar automáticamente acá arriba. Entonces puedo tomar agresividad. Aquí el Wukong se tiene que ir a base, porque tiene muy poquita vida. Si el Wukong no se va a base, lo voy a matar bajo su torre. Y terminará dándome mucha ventaja. Bueno, como el Wukong si se fue a base, voy a sacar una placa. Voy a base y tiro a TP. Vamos a sacar la plaquita. Usamos el barril para tener el brillo. Sacamos la plaqueta. Nos vamos. Pitamos eso para no darle el oro. A basecita. Y regresamos. Voy a esperar 10 de oro para tener las botas. No me gustan esos audífonos porque siento que aprietan mucho. ¿Cuál? Hola Elizabeth, ¿cómo estás Elizabeth? ¿Cómo estás Elizabeth? Buen trade. Ahí le volvemos a ganar el intercambio. Tengo que tener cuidado. Tengo que... Tengo solo un barril. Y tengo que mantener... Intentar recuperar un par de barriles al menos para poder hacer daño. Y estar seguro de que cuando venga el Grave no me maten. Aunque el Grave no está feed, así que pues... Meh. Tengo que tener algo de cuidado nada más. No sé dónde es el Grave. El Grave puede subir en cualquier momento. Lo recomendable sería que cuando estoy bajo su torre no gastara mi R. Porque en caso de que venga el Grave no tendré la posibilidad de escapar ni hacerles daño. La mandamos otra vez a base. No sé dónde está el medio tampoco la Ari. La Ari está en medio. Ok, ok, ok. Pensé que estaba subiendo a toble. Porque no la había visto hace un buen rato. No. No. Ok. Perdimos a un Minion, pero no pasa nada. ¡No! Ok. No perdimos más Minion. Victoria Royale, gente. Victoria Royale. Ok, fermemos el cañón. Todavía tenemos dos pociones, así que... No tenemos necesidad de irnos a base. Sacamos la plaquita y vamos a guardear porque... Me siento de una manera un poco incómoda ahora mismo, sin tener visión. Le estamos duplicando el fermido al Wukong. Lo cual hace que tengamos más oro. Y también más nivel. Cuando el Wukong tenga nivel 6, nos puede hacer bastante daño en realidad. ¿Por qué no termas el Senador? No lo sé. Estoy probando el nerfeo de la Trinidad. Ok. El Grave está allá abajo. Así que pues me... Voy a hacer que se acerque ese Minion. O se acerque. Le peto con el barril. La verdad es que muchas veces no se lo esperan. Va a tirar la R. No importa si flashea. No tiene nada ya. Ok. Ok. Viene el área. Voy a tener que esquivar el Town. Ok. Viene el Grave por aquí. Oh my gosh. Intenté hacer tiempo suficiente. Ok. Lo atrapó. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Me dio asistencia. Me falta muy poquito oro para la Trinidad. Para terminar de probarla. ¿Aplicaste el barril fantasma? No. No fue un barril fantasma. Fue un barril normal. O fue un doble barril normal. Si hubiese tenido el Flash. Probablemente me podía escapar aquí. Ah. Un, dos, tres. Tenemos la Trinidad. Listo. El minuto nueve. Vamos a probar eso. A ver qué tal está. La jugada. La jugada está súper bien. Sí. Es porque me dieron tiempo a pensar la jugada. Porque si me caen de sorpresa no me da tiempo a pensar rápidamente todo. Pero igual se murió el Grave y me dio ahí un poquito de experiencia y de oro. Ok. Sigue eliminando los minos. Ok. Perfecto. No, da igual, eh. Da un poquito igual el nerfeo a la Trinidad, gente. No, no estoy tan triste ahora. Ya no soy triste. Aparte me da bastante enfriamiento esto. Así que pues. Nice. Está bien, está bien, está bien. No pasa nada, eh. ¿Crees que Rayo dejó olvidado a Gunplan? Un par de campeones más. No lo sé. Creo que no. Hay campeones muy populares y Gunplan es uno de ellos. Algo con ese FK, creo. Lo mandamos a FK, eh. Estos platinos que se van a FK, gente. Bueno, pues nada. Victoria Royale. Yo siempre me pongo a fedear con Gunplan. La hace ver fácil. Hola, Kaku. Saludos, Kaku. Ah, y es el Wukong. Estaba robando algo de jungla. No se había ido a FK. Me engañaste, me mentiste, cochino puerco. Voy a esperar 20 de oro para tener las botas. Y así tener más enfriamiento. Voy a sacarme estas de acá. Las botas recomendables serían las Tavis. Por el tema del daño físico del Wukong y del Grave. Pero, pues, quiero probar estas de acá, que también están bufeadas. Puedo tirar la R. No. Nil. Ok, pelea aquí en medio. El Grave acaba de usar la R y la E hacia adelante. O sea, la E y el flash hacia adelante, así que pues. Ok, sacamos medio completamente. El Wukong puede venir por ese lado, así que voy a poner aquí un Warcito. Puede tirar la W aquí, eso es invisible. Y ya regresa, pero el Wukong ahora tiró TP a Toplane. Así que pues, nada. Voy a la Toplane rápidamente. Yo siempre he tenido 0-10 con Gunplan. Hola Miguel Ángel. Saludos, loco. Están queriendo reportar al Wukong. Simplemente el Wukong cesó ante la presión de los piratas. You are a pirate. Ok, perfecto. Wow, esa cosita que pasó ya era una mariposa. Casi me asustó. Sé que va a FK. Se mató a una FK. Cochino. Cochino matando a una FK, gente. Yo jamás mataría a alguien en una FK, la verdad. Se me hace un poco deshonroso. Oh my gosh, eso es Trollshot. Pero igual, me juro. El trash está acá arriba. Lo mejor sería irme a la parte de allá abajo. A sacar las placas antes de que se acaben. Hola Andrea, Colin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Muchísimas gracias por las 10 estrellitas, Andrea. Lo aprecio mucho. Me voy a ir a base ahora. Me falta un minion para tener la pasiva. Voy a robarle un minion a la Lux. ¡No! Dame un minion, Cochino. ¡No! ¡No! Dale un básico. La Lux flasheó. Dari flasheó, digo. Tengo TP todavía. Ok, no alcancé a conseguir el oro para el este. Ahorita igual ya me curo mucho. Por el tema de... De la Hidra Voraz. Y también con la runa que me puse de Cazador Voraz. Que hace que me cure muchísimo. Ok, esa pelea la está perdiendo mi equipo. Voy a intentar ayudar. Llego casi por el final, eh. Ok. Avaliaron al Wukong. Ok. Tengo ya para la primera mejora del Ultimate. Voy a vackear. Y voy a irme a la top lane para farmear lo que está allá arriba. Que allá arriba se está armando una especie de oleada enorme. Y que no quiero perder, la verdad. Esto de aquí. Sacamos esto de acá. Sacamos esto de aquí. Y nos vamos rápidamente. Ponemos un barril. Que el barril nos da velocidad de movimiento. Cuando lo petamos. ¿Lo ven? Corremos como el viento. Tierra blanco. Uy. No tengo visión, eh. Uy, se cura mucho. Pirata cochino muestra la pata de palo. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Por qué el morrito te comentó? Porque me hizo un hosteo el morro. El morrete. ¿Cómo él dice el Krakatúa? Güey, ¿no? Ok. ¿Puedo moverme? Escabullirme por un lado. Hacia atrás de ellos. Si no. Avaliado. Ok. Avaliados. Fue un... Doble KS en realidad. Eso. Está bien. Tu, 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 tu. Ya tengo nivel 13. Es importante el nivel 13 con Gangplank. Porque me da mucha... Eh, revida y eso. Güey, no. Ok. Como que pirata cochino. Hola, Alexander. Bienvenido, Alexander. Voy a robarme eso de aquí antes de que venga Vi. Porque pues hay que imponer respeto, ¿no? Decirle... Cochina Vi. ¿Qué te pasa? Esto es mío. Ya nos curamos completamente todo. Y pues eso. Ya tenemos el Fielo de Nabori. Vamos a comprar heridas graves seguramente para el Wukong. Que se armó... Bebedor de sangre. Que, por cierto, le han hecho un pequeño cambio entre comillas. Pero parece más buff que cambio. Voy a base rápido. Esto de aquí nos compramos... Esto de acá para hacernos heridas graves. Digo, enfriamiento. Uy, ha baleado. Ha baleado como a puerca. Ok, muy bien. No tiene R, la vi. Sendo pepazo. ¡Pum! Ahí está. Cayó. Hola, cerda. Toma. Toma. Recuerden que el town de Ari dura como dos segundos. Pero si activo la W a tiempo... Dando un besito, ¿no, Brian? Oh my gosh Ay, el 3 me agarró Justo con la Q, ok, nos vamos Ok, qué buena, eh Oh my gosh, eso estuvo muy bueno He visto que el Twitch está un poquitín AFK ahí Como que ya ha dejado de ayudarnos Ok No, ok, se salvó, loco Hizo el tiempo suficiente Hola, William, ¿cómo estás? Uff Los borra muy rápido Ok, ya casi tengo lo de acá Tengo mucho enfriamiento ¿Cuánto enfriamiento tengo? Tengo 50% de enfriamiento con esa build Es una build que antes normalmente no tenías esto Maldita sea, loco Oh, saltó Está bien, no pasa nada Mataron a los 3 de mi equipo Nos empiezan a remontar por el tema de la NAMI AFK Pobre NAMI Ok, no perdimos el cañón 7 Voy a robarme esto de aquí para tener El ítem Rojo Y podemos hacer split Con esto de aquí voy a conseguir la siguiente mejora del Ultimate Ya la tengo Ok Vi aquí a un Grave salvaje Me ralentiza Ok, viene todo el mundo acá Hay que hacer tiempo Ok, no pasa nada Dios Lo que ralentiza El 3 Ralentiza Un 2 ¿Te crees? Muy listo muchacho Toma Fácil Ahí casi nos hace la play Tengo que comprarme A ver, de último ítem Voy a sacarme Esto de aquí Creo que me da Sí, esto de acá Ok Ya tengo casi mi build completa Ah ¿Te acuerdas de mí? Dice Jaco Hola Jaco Hola Jaco Ok, ya tengo mi build casi completa Esta build realmente me da mucho enfriamiento Ninguna build me da tanto enfriamiento como esta Casi nos baila sabroso Es un casi Un casi no es suficiente, gente Vamos a ahogar Fortnite Ok, ¿qué hacía este loco atrás? ¿Y qué hacía el Twitch hacia adelante? Miren lo que me curo, gente Ven lo que me curo Hmm Oh my gosh Me tiro a Ignite para que no me cure Wey, no Está bien, ya tenemos una sorrita en completo Solo falta completar La Lake City y ya está Tengo una build con demasiado enfriamiento De hecho está buena esta build, me gusta esta build Creo que es mi favorita No se rinden, ellos no se van a rindir todavía Ay por Dios ese guard Voy a base a comprar mi elixir y ya está Ok, ya tengo todo Ahora si podemos hacer una pelea Mientras no se bajó su torre Creo que ganamos ¿Qué es este Platino? Platino, Platino, Platino De hecho podría subir a Diamante en dos días La cuenta Pero sería así como una especie de reto Y tener que trijardear con Jax y Gunplan Y ya no tendría que probar De hecho Agregaría Nara en mi En mi pullchamp Porque en ahora actualmente está Fuerte 7 Va a querer iniciar el Wug Ok, el Wug me está abajo Está trolleando Está en área en ese Cochino Israel Fallé todos los barriles La área está feca Por eso no le hacemos daño Ok Si, si Well played Hmm, buffieron al Narcy ¿Qué es lo queVac?